Concha del alma no llore, no llore mi interescena Concha del alma no llore, no llore mi interescena Concha del alma no llore, no llore mi interescena Concha del alma no llore, no llore mi interescena Concha del alma no llore, no llore mi interescena Concha del alma no llore, no llore mi interescena Concha del alma no llore, no llore mi interescena Música Ven, que bonito Justo vos, pues este de aquí A pasar concha del alma Este era un que marchaba Concha del alma non choro, non choro Ni teñes pena, en que me marcho En que me vou de Galicia, sempre se dar mi morena A pasar los rejeriños Maroxiña da mamá, si non te casas conmigo Casas con mi irmán Queda todo en la casa Si, si, si